un poco de tiempo y 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 siempre se me olvidó poner bueno señores como están todos queridísimos blondineros como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo directo y a este nuevo juego que se llama strangleholds igual este juego me lo recomendó un suscriptor del canal que se llama de skype me recomienda este juego y uno cuantos gameplay y se ve algo interesante trata como de más afectivo y cosas así y pero tengo que ver como manejo los controles siempre cada vez que juego un videojuego por primera vez me vuelvo con etc configuración de video este es un juego del año 2007 y 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 dice cuidado tequila este vecindario es muy peligroso utiliza barra paseadora para lanzarte y utilizar botón izquierdo para disparar el tiempo el tiempo el tiempo tequila se activa automáticamente y 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 dice misiones para examinar la información de la misión desde tu móvil presionar retroceso investiga el mercado retroceso ok que que si yo de retroceso miro el teléfono mi estigua el mercado el conejo dorado el tigre mafioso aquí dice cuando un objeto esté brillando utiliza la repasadora para interactuar con el objeto y 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 al las espas dice yo jugaba un juego de samuray de playstation 2 para mi súper increíble si algún día puede si algún día pueda si algún día pueda si algún día pueda juega una play 2 es un emulador un emulador no se si puedo Ese vato resiste todo, así juega un jugador de Carluti, este será un hacker, que te imaginas un jugador de Carluti jugando así y que haga eso, y que uuuuuh, y después viene el uuuuuh, que cosa no más se activa cuando hay gente ajoñado, estoy pensando que hay gente aquí, pero Voy por aquí, parece. No voy por aquí. No, no, no. No, 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 no. Tengo un cambio de arma, creo. Vamos a ver. Tengo un cambio de arma, creo. Debe cambiar... Debe cambiar los controles, espérate. A ver, juego. Gama. Música. Eso era algo oscuro. Hola Blonde, gracias por subir el video este. Esto era un video en directo que estaba... Es en directo que estamos, brother. Consejo de juego... Asistencia al apuntar, no. Eso... Tequila automático. Sí. No. Velocidad. Gama. Entonces... Misiones. Dos misiones. Tengo que no es por aquí. Bueno. No hay miedo. Tenemos que romper el juego. Cómo ha ido estos últimos días. Bien, bien. Gracias. A Dios. Quiero que juegues el juego de proyectos. Qué juego es ese. ¿Cómo que yo cambio de arma? A mí se me olvidó ahora Si te encuentras en una confrontación elimina a los enemigos uno a la vez Jujujujujuy, ¿qué haces? Mierda Este Granny Matrix Esta lejopeta yo no sé dónde es Yo creo que fue un botiquín por aquí, déjame ver Me alegro bro, el Matrix 2.0 Se te quiere más rápido que Matrix Tiene un estilo de Max Payne Esto es raro que a este juego no le sacaron una secuela Ok, mierda, el Vain allá No, 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 no No sé cómo yo cambio a la escopeta Ok Ya, 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 ya Con dos escopetas, una vez pum, un solo Ya, 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 ya No, detále luego un solo ¿La época cuarta? Misión Eingluckel ¿Te suena el juego de Castlevania? No, 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 ese no me suena Quiero que juegues el juego de Proyecto Proyecto Zombie Se llama así mismo, Proyecto Zombie Uff, Dios mío Muerto La completa es en un solo No me hay que saber la edad, eh Se mueve rápido, eh Si yo la cambio Estas pistolas son mejores, parece A ver Pero las balas no son frecuentes, creo Uno tigra salía ahora Estoy cogido No, hay que hacer una maniobra No, hay que hacer una maniobra Ah, bueno No, hay que hacer una maniobra No, hay que hacer una maniobra me confundí ahi eso es para pum, en 1era en 1era paisora wey será por aqui? tequila pero se llama tambien proyectos a un boy a un boy ingles proyectos zombie lo siento capitán, es una invitacion personal tequila un cabronco tambien uh aquí en fin cero de rato ahora no a la con la ac, los unos perdón Es más bacano que se pueden subir por ahí Uff, tíralse como si no Dale en su pipí con la mira No me gusta matarlo así Está muy interesante, muy interesante el game La chota, un tiro ahí Le dicen tequila porque le gusta el tequila ¿Cómo es que aún no ha muerto? Nos quedamos sin pistoleros ¿Por qué no bajas y pruebas? Ya me quiere en el Mega El trato con los Imperial Nine se está realizando ahora en la mesa central Mantenga tequila en ese taburete Vamos a ver ¿Tienes los pasaportes? Pisa poco, tienes quedado corto Wong ha aceptado la cantidad ¿Tienes los pasaportes o no? Me da igual lo que Wong haya aceptado Este es un trato de los 9 Calma, la pasma está en la barra ¿Has traído a un polio nuestro trato? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ametralladora. Ametralladora. Y la copeta. no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es que no sé. Si si. No sé. No sé. No sé. No sé. Ahora no sé si me llevo las dos pistolas o la copeta. No, la copeta y... No, la copeta y... Dice, dispárale... Dispárale los pedazos de madera... Amarilla. Ok, esto va. Vamos a destruirle todo lo... Ok, hay que subir por aquí... A loma. No, 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 no. Creo que me falta loma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pues estos tigres tienen Laboratorio aquí Más adelante Cuando los niveles sean más difícil Lo voy a ver Revolcándose, pero Quiero que así Mientras más tú subes es más difícil Me gusta cuando pone Necesita... Necesita... Necesita destruir todos los laboratorios No, porque parece que hay más laboratorios todavía Yo para mí creo que hay No, cuál lo sigo O también sí Ya yo Destruí todos los laboratorios Yo creo que sí Aún no, espérate Queda uno Se me está olvidando En esta área Busca los edificios Con humo negro Saliendo Pero parece que Todavía quedan Algunas me quedo por aquí Está potente Blonde revisa Los techos Y revisa Si tiene un modo saliendo Ok, sí Llámalo Humo negro Yo creo que lo elimine a todos Creo Ok, esa carretita Lo que dan es Habilidad Ok, mira Ya hay uno Dice que aquí Ah, mira Eso era Mira, le pasé por el lado No lo vi Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí se fue 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 ¡Aaah! ¡Oaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ouuh! el cable esas gavioticas que parecen de papel son las que me dan la sabiduría pero estoy como muy adaptado al juego, yo no voy y este es rambo molidos no creo que lo salve nadie a ellos de eso bien, micropeta en la chuta ¿qué es eso? ¡SUSCRATS! ¡Va! ¡Va! Pequeño paroló. ¿Qué tú crees de type? Como que me ha adaptado muy rápido este juego. Creo que el directo se ve algo raro. Oh, hay más acá. Perdón. Ok, la barra desbloqueada. Es una habilidad nueva que hay. Ok. Modo rafa. Ay, papá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El hombre rompó. El blon es rompiendo bolas. Pues están a... Pues estás avanzando rápido. Pero cuando llegue... No... Están avanzando. Más allá. Toma. No se como se usa la de la del ecopete. ¡Ah! ¡Ah! Le iba a pasar para allá ¡Suscríbete! 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 Usa ataque de furia para iniciar al enemigo y caza sobre pistolas. Pero que hay que saber que conoce cómo se utiliza eso. Un impacto. Disse es ahí, ¿me estás acá? Toda acá. ¿Cómo se utiliza esa? ¿En el número otro? Ah, en el tren. En el tren y la ecopeta. No se usa. Modo porión. No, no, no. No, no. No, no. El modo furia de ecopeta. No puedo usarla. Esas mesas que están ahí. Vale. vio como se quedó de esa ya hay no, era para buscar eso vamos por este lado a ver vamos por aquí mucho mesa de truera no 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 Alguna mesa se me quedo por aqui. Falta una. Habla y ya. Ha, ha. Habla y ya no. Habla. Habla la do idea. Así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tomá! ¡Le tuiba! ¡Jajaja! Jajaja ¡Hazlo! 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 Jem. Por lo menos si no me combina. No abre. Tiene que sacar una copa de WO. No! No, 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 no. este te quedo raro que parece un hackle ok bro ah 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 ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Uy! Necesitamos activar la Fopus señal, jajaja Bueno, el directo no se ve como muy bofoso A ver aquí entonces, que tengo que llegar Tenía un niño, loco Hostia, y ahora Aquí hay más vaina todavía Le estaba dañando el trabajo a Pablo Cobaya En eso ya está Blondie Tequila ¿Qué pasó por allá? No, 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 no No puedo tirar El Blondie dañándole trabajo a Pablo Cobaya Te tocas al weyadad ahí ¡Suscríbete! Esa habilidad no dura mucho. ¡Suscríbete! 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 oh oh no Siempre van a ninjas. Ahora los cobales han quedado chiquitos. Por favor. No. Vamos a subir allá otra vez. ¿Quién disparó? No lo voy a hacer. Un momento. Vamos a probar esto. Toma. Cambio de sexo. Al vuelo. Es decir, ahí le volé la chuta. Espérate que está lleno de explosivos. El hombre lo está moviendo mujer. A todos. Espérate la cara. Espérame que no puedo plotarlos acá de mí. Espérate. Es que destruy los apteradrones. Voy a volver para el mismo sitio. Que... Ya, se me salvó. No, ¿chan? Espérate. 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 Esa cosita me dan habilidades. Ese disparo vale millones. Cambio de 6. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. El balcón, el balcón, macho calla, uff. Si, el azul es mi color favorito. Tengo que llegar al balcón entonces. Unidad nueva. Puedo jugar con el franco, el franco. ¿Tú quieres ver el franco tirado? Yo soy más franco tirado al que él. Uff, otro que lo transforma a mujer. Ponga ahí en hashtag blonde cambia de sexo. La pelota es de malo. Juega por ahí. Un equipo que ustedes vean que yo les digo. Tengo gente por aquí. Palomo. ¿Cómo una banda de pringados como la tuya tiene estas armas? Pregunta después a los Dragon Claw quienes son los fringados. Los Golden Cain no tienen agallas para cargarse a los Dragon Claw. ¿Si? Escóndete y observa. Creo que este es otro enemigo, si. Ay dios, pero ¿y de dónde tías? Si que salen tantos desgracias. Hay que eliminar. No pude esquivar bien ahí. Bueno de manera mire igual te recomiendo que juegues Halo Reach Halo. Halo Reach. Hitch. Yo jugué... ¿Sabes cuál Halo yo jugué hace mucho? Halo Reach. ¿Qué se llama? Que ese juego tú puedes jugarlo... Multiplayer se puede decir con otros amigos. En el suelo. Una chulería. Esa es la mera mía. Que bien estaa... Muy bien, ahí. Halo Reach. Uy. Me he inviciado en este juego ya. Llamo una hora y veintiun minutos. Tengo órdenes de llevarte de vuelta. Lo sé, pero también tenemos otras órdenes, como proteger y servir. Tequila. Cinco minutos. Solo pido eso. Aún no se ha acabado ahí abajo. Supongo que puedo darte cinco. Cinco minutos. Entonces todavía sigue al tiroteo. Ahorita imagina ese juego que le hagan un remake. Entiendo porque no le hicieron una continuación a este juego. Aquí vamos a disparar. Ya, accesibilidad demasiado. El helicóptero ahora. Me encantas a los pelados. Ojo, ojito. Momento épico. ¿De dónde tú estás viendo el directo, brother? ¿Desde el teléfono o...? ¿Debajo de nosotros? No. ¿Dónde? No. ¿Dónde? No saben con lo que se enfrentan. Me encanta serlos explotar. ¡Ahí murieron! ¡Atención! ¿Hace a dónde? ¡No! 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 ¡Debajo de nosotros! ¡No! Me encanta, me encanta como ellos gritan, como explotan. Te sugiero que lo veas desde el teléfono, porque si lo ves desde la computadora se ve mal. Veo mucho movimiento enemigo, ahí abajo. Muero, muero, muero. No quiero seguir flotando, vaina. Están dando vueltas, vueltas y vueltas. Aquí rayos X delta 1, pasando posición de ataque. ¡Para los misiles que llegan! ¡Tienes que destruir los misiles! Se ha llegado otro ahí, que lo voy para acá. ¿Ya? Mirando a Vector 270. ¡Sujétate! ¡Voy a dar la vuelta! ¡Atención! Así aprenderán a no disparar a mi helicóptero. ¡Mirando a Vector 180! ¡Que vengan ahora! Ahí cumple tu petición de type, le disparen el típico como tu dice. ¡Dale a los depósitos de combustible! ¡La destrucción acabará en mil años! ¡Muy bueno! ¡Lado izquierdo! ¡Acción evasiva! ¡Agárrate! ¡No saben con lo que se enfrentan! ¡A tu derecha! ¡Muy bueno! Esto es tigre ese jajaja. ¡No! ¡No! Porque tu me dijiste dale en el cosi... en el... en el pipi, como tu dices. Y yo cumplí tus deseos O sea, lo de hombre lo transformé Hice una cirugía plástica a ellos Ahora el blonde es cirujano Esto es tigre de Isaacito Amarillo Yo sé cuáles son los que tienen Isaacito Amarillo Tenemos que hacer una limpieza fuerte Y eso es por darles en ese lado Ahí cumplí tus deseos Si tú quieres lo seguimos haciendo también No creo que queden más jodones de eso Están llamando ¿Dónde es cirujano? Sí, lo cambié de sexo Y perdiendo la calma Ánimo, tienes que intentar impedir que los Golden Games sigan moviendo armas y drogas con su flotinia Es hora de hundir barcos Busca minas en ese helicóptero Entonces tenemos que hacer una investigación y seguir disparando Ok, dice para buscar los palcos rojos Que despenden humo negro Eso sería un objetivo Ok, lo que tienen es humo negro Entonces tenemos que interactuar con esas cositas de ti Ya empezaron Casi, 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 casi Es malo que le esperan a humo Lo que tienen es la lucecita rosa Qué es eso, man Ahí para otro lado Si quieres, como de mano S4, aaa, S4 Es el 4 que hay que ponerle ¿Cuántos barcos son? Son 4 Ah, tenía que alejarme de ahí, no podía quedarme ahí Ya, no pude darle el tipo Ah, que iba y quito el otro Los tigres, vienen los tigres Venga 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 Ahora es Blondie el bombero Nombre mío pega con todo Mira, tú viste el video que yo subí de Gollum El de señor de los anillos Jejeje Te quedan dos balcos más Entonces quedan Dos más me quedan Cuenta mía ese bal Ese valgo cuenta Ah no, mira, aquel que está allá atrás Irme por aquí El no se, no se tira por abajo No, no lo puedo ver para mí Ya está bugeado ese . Esta es la chica La chica de la chica Me departed vamos abajo no no que no 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 que no que no no ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Qué pasa lo que hice? Ah, me mato. Quiero hacer la vaina y no pude. Ay, ahora están ellos que hacer eso de nuevo. Vamos a entrar. ¡Uh, sí! Míralo ahí de tíbet. A tu petición. ¡Uh! ¡Ah! 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 Otro que se volvió mujer. Media hora va a morir. Venda. Voy a salir de aquí. Voy rápido antes de explote. ¡Dios! ¡Uno fuera! Vale. Mira, hay otro. Eh, para llegar ya es ese. Hay que tirarse de allá, vale. No hay estos que están más lejos. Whatever... ¡Oh, no! 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 12, 13, 11, 13, 13, 32, 14, 13, 14, 13, 14, Breates a bajar d'yat��의 war. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a ver ahí! ¡Vamos a ver la depuración! ¿Es verdad que me haces? Tengo que salir de aquí rápido Ya me toco saliendo del banco y listo. Voy ese tambien. Un solo tiro me manda. Enviate de Wong cerca del hangar de carga. Te enviaré un taxi acuatico. Un taxi acuatico. Estoy feo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué pasa? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Vamos, vamos allá. Me toca el led automático. Me toca el led automático. Me toca el led automático. Vamos. Se fue el otro balco. Ja ja ja. Hay mi llama. Tequila. Necesitamos ambulancias y agentes en la flotilla. Ya. ¿Te has vendido alguien a capitán? Te dije que volvieras al cuartel general. Llámelo si despídame luego. Tengo un barco que abordar y registrar. ¿Qué barco? ¿Qué estás haciendo? Tengo una pista sobre Jimmy Wong y quiero saber si es él quien está detrás de esta guerra. Te dije que te quedases... ¡Se está cortando! Llámeme luego. Ja ja ja. Se me queda... Un barco todavía. No, 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 no. No, no. No, no... No, no, no. No, no. ¡Ufff! Jojojojo. De type it... Te fuiste. A ver está todo bien. Bueno, puedo guardar. ¡Suscríbete! 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 ¡Se fueron todos! Exacto Punto de control Bien Hundimos todos los barcos. Blondie Bombero. El señor Wank quiere hablar contigo. Pues vamos a verle. Eres tan grande que podrían ponerte una dirección postal. Me llamo Dapak. Siéntate. Tenemos malos antecedentes, lo sé. ¿Es por eso que intentas matarme? Si te quisiese muerto, ya lo estarías. Hoy necesito tu ayuda. La confusión es algo que no he visto mucho en tu cara. ¿Qué tal vez? ¡Guardia! 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 ¿Estás listo? No busco el abrazo de un madero. ¿Vas a escuchar o a vacilarme? ¿Qué tal vez? ¡Guardia! 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 ¿Qué es la vida de la mujer? Deco y yo solo queremos vivir las vidas que deberíamos haber tenido. Ahí tiene, señor Wong. Prueba de vida. Tu hija es percibida. Apágalo. Déjame que le describa qué sucederá. Así que Billy la llamó Teco. Por ti. Y Sakharov se la llevó de su casa en Chicago hace dos semanas. ¿Cómo es que no has enviado a nadie a cortarle en pedacitos y atraer a Billy y a Teco a casa? Si enviase a gente fuera de Hong Kong, saltaría la alarma por todos sitios. El FBI nos esperaría en el aeropuerto. Y Sakharov ha dejado muy claro que si ataco a los Golden Cale, Billy y Teco morirán. Así que tengo que enviar a alguien bueno, alguien limpio, a quien no vigilen los polis. Y a quien le preocupe lo bastante el resultado como para morir en el intento. Tienes que ser tú. Tú eres el que las apartó de mí. Ni siquiera llegué a tener a Teco en mis brazos. Y no he sabido nada de Billy desde entonces. Dieciocho años. Ni una llamada. Ok, hosté. Le dije que no lo hiciese. En aquel entonces me temía. Ah, me dejaron solo. ¿Sabes las veces que he pensado en matarte? Probablemente muchas. Y tienes la idea de pedirme que la extraiga por ti. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? No, no, no. Estoy acostumbrado. No, consideraré el objetivo de seguir. Hay tigres. Cuidado con los tigres de la mano. Supongo que volvemos a ser socio. No sabía que estabas tan infiltrado con los Dragon Cloud. Hay muchas cosas que no sabes. Ahora vamos a mandar al infierno al hangar. ¿Encontraste el T4? No creo que a One le guste. O lo reducimos a astillas o los Golden Cane se marcharán con mil kilos de heroína. No hay nadie en el correcto. Tienes que colocar las cargas. Es bueno saber que sigues de nuestro lado. Socios una vez, socios para siempre, ¿no? Cuando acabes, un barco de la policía te recogerá en el muelle. Coloca 14 calles de T4 en lugar del mercado del muelle. Ah, 14 calles. Vale. ¿Cómo... ¿Cómo no se sube para ahí? Venga. Tiene que位. Venga. ¿Cómo no se sube para ahí? ¿Cómo no se sube para ahí? Eso de ahí no se puede Ahora sí ¿Cómo, cómo es eso, vería por aquí? ¿Cómo, cómo es eso, vería por aquí? Eh, tiene que haber algo para no subirse ¡Vamos! Ya nos vamos Ah, ahí murió. Ah, ahí murió. Ah, ahí murió. Ah, ahí murió. Eh, enanos. Ah. Tequila, olvídate de colocar una bomba. Ah, acuérdate de colocar todas las bombas. Oh my, cabronazo. Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya me ha... ya me ha... ya me ha... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que no se que será el tachino. No, pero falta una bomba ahí. ¿Cómo no lleves allá? ¿Cómo no lleves allá? No, pero no lleves allá. Por ahí que hay que subir, para que se llene la barrita. Todos se fueron, me dejaron solo. Ahora sí. Qué buena forma de llegar allá. Colocamos la carga ahí ya. Te dije que te quedases al margen. Y yo te dije que necesitaba ayuda. Acabo de saber que Jerry ha estado infiltrado en los Dragon Cloud. Eso significa que sabías lo de Billy y Teco y no te molestaste en decírmelo. Estaba haciendo un favor. Sabía que si te involucrabas la cosa podría... ¿Qué? ¿Acabar así? Quédesela, estaría aún más allá de los límites antes de que esto acabe. Ya hay que su gente están en el Mega, cerrando algún trato. Y los I-9 están a punto de arruinar la fiesta. Parece que están cabreados por haberles cargado con el Poli muerto. Buscan venganza. Necesito a Jan vivo. Juan puede utilizarlo como influencia con los rusos para que dejen ir a Billy y Teco. Nos vemos en el Mega. Nos vemos en el Mega. Billy y Teco. Esposa e hija, creo. ¿Te da miedo ser vista con un Poli? Ok, esa es la mala mujer de los ojos. No, que mi padre nos vea juntos. Ya nos advirtió una vez. ¿Te arrepientes de haberte enamorado de mí? Nunca, pero estoy asustada. Ya no se trata solo de los dos. ¿Qué estás diciendo? Los asiáticos se ven a escondidas, ¿no, señores? Es increíble. ¿En serio? Espera, mira. No, es terrible. Si mi padre lo descubre, nos matará. Ni siquiera Jimmy One mataría a su propio nieto. No le conoces como yo. Entonces, márchate conmigo. Nos encontrará. No lo hará. Nos iremos muy lejos. América, Europa, al otro extremo del mundo. Me da igual. Vamos. ¿Cuándo? Esta noche. Reúnete conmigo en el aeropuerto. Me encargaré de todo. Sí. Marcial. Bueno, ahí terminamos. El otro nivel más. Hemos eliminado 359. Combo, 19 combo. Punto de estilo ganado, 555. Muriel de papel encontrado, 22. Y un daño de 14 millones. 760 mil 306 dólares. La certificación en general. A más. A positivo. El otro nivel más. Y, Martial. ¿Qué onda? Cuéntame, brother. ¿Dónde estabas? Marcial. Ja, ja, ja. Está bueno este jueguito. Entretiene mucho. Mega. No sé tocar. No pasa nada, no son guitarras. Echa un vistazo al Mega y plántalos donde creas que los depositamos. Los Golden Cain están reunidos en el piso superior, así que cuidado. Guitarras explosivas. De alma. Aquí se va el mal. Una de buenas. Una de buenas. Marshall, donde estabas Marshall? Estas calladito. Bueno, aquí se va el mal, la de Cain aquí. Vamos a poner el tuche en lugares estratégicos. Tiene que ser un sitio que yo pueda. Una abajo. A ver. Eh, bar espaciadora, presiona 4 Jajajaja, el diagos Ah, fuiste a cenar, ok. El Chotao. 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 Ay mi madre, jajaja, que matenlo, no dejes que se escape. Uff, viste esa jugada ahí, dios mío, viste esa jugada a Marshall ahí, uff. Pum, jajaja. Ay dios, yo tengo tigre en vaina. Bueno, llegaron los sicarios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, allá atrás está. Uff, en el aire, oh dios. Un giro de 300 Qué gracioso Son los dos He llamado ahí Mi madre más te quiere ver Muy bien Hey, el homicidio va a disparar Hay que tener cuidado para acá Ok, mira, donde está el maletín Ok, mira, donde está el maletín Ya necesitamos fuego Oh dios Te gustó esa cámara lenta y más Los malones He oído que hiciste matar a un boli Eso es asunto mío En mi país es malo para los negocios Este no es tu país Si cerramos el trato, haremos las cosas a mi manera Creí que nuestro trato estaba claro Creíste mal Nada está decidido hasta que vea Chicago Compruebe tu operación y tenga las chicas en mi poder Vendrás a las chicas ¿Vas a tragarte sus mierdas? Mi operación cumple todo lo que he prometido Señor Yang Y mi prestigio en la comunidad es Sí, tengo tu recorte Y prometo estar adecuadamente impresionado Cuando me expliques ¿Cómo lamer culos de clase alta Me ayuda a traficar caballo? Que lamer culo Ahora voy Tenemos invitados inesperados Nos vemos en Chicago Adiós, Yang Es que nadie puede matar a este madero por mí No te preocupes, jefe Ya está muerto Solo que él no lo sabe Ay, qué madero Los obiónicos Ay, mamacita Hay que dejarlo en puntos estratégicos de nuevo Bueno Hay que dejarlo en sitio Que yo sepa que pueda Ahí viene, viene el loteer Viene el loteer Mafiosos Ahí viene Bien, ya viene ¡Uff! ¡Dios mío! El donde está haciendo mucha cirugía aquí. ¡Uff! ¡Uff! ¡Pegelano! ¡Uff! ¡Uff! ¿Uff! ¡Pegelan! ¡Uff! ¡Uff! ¡Z không! ¡Uff! ¡Yác ¡Uff! ¡ unsere시고! ¡Uff! 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 ¡Ah! oh 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 cirugía homicidio ¡Dónde de que que un deo! No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Ay, Marcel se fue! ¡Se fue! Deberías haberte ido de vacaciones. Dicen que Chicago es bonito el... ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 No se te pierda demasiado, tío. Bueno, no le pensé a ese tigre. Hay que quedar. Voy a poner un pie para que pueda acabar con esto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Hay que tener que poner un metrallador ahí. ¡Ah! 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 ¿Te gustan las cosas que hacen, Boom? ¿Te gustan los fuegos artificiales? ¡Funciona! ¿Te gusta la piña? ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Vamos a subir aquí, ok... ¡Ay! ¡Suscríbete a favor! Ya no te ocurre eso... Pero eso es una de las cosas... ¡Vamos! ¡Muéstrate! ¡Ponte de pie! ¡Para que pueda acabar con esto! ¡Eres un coñazo, manero! ¡Aprovechelo! ¡Ese idiota me lo ha hecho desbajar! ¡Te has bajado en el piso equivocado! ¡Para que recaí! ¡Ponte de pie para que pueda acabar con esto! ¡Ah! ¡Estaré contigo en un minuto! ¡Ah, pues puede tumbar eso! ¡Ah! ¡Maldito cacharro! Creo que aún no has visto mi juguete Quizá debiera enseñártelo de cerca ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Es hora de que aprendas tu lugar ¡Que de saika! ¡Jejeje! Eres un coñazo, Madero. Estaré contigo en un minuto. Eres un coñazo, Madero. Madero, Madero. Madero, Madero. 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 Madero, Madero. Madero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 18 años antes. Los mafiosos. No seas tonto. Se ha ido. Eso es todo. Y no va a volver. Ha dejado un mensaje para ti. Le prometí que te lo entregaría. Yo también tengo un mensaje para ti. Los sabores. Si, no. Si... Chica ro... El bloque está muerto. El Mega perdido. Y tú me pides que me calme? Hazme un favor. ¡Suicídate! He oído que te has quedado sin personal en Hong Kong. Reducción de plantilla Prefiero algo más sencillo ¿Preparada para cumplir tu parte? Te dije que lo haría Pero si tocas un solo pelo de la cabeza de mi teco No me amenaces Preocúpate por ti Ahí haces Esto es lo que vamos a hacer No tengas prisa Tienes que ver mi museo Aporta una nota de clase a mi negocio No he volado hasta aquí para ver una mierda de museo He venido a ver Mi operación Es parte de ella La Encargate Nuestro nuevo socio ha traído problemas Dos tipos en el aparcamiento Vamos a la fiesta Según el mapa Este es el lugar Supongo que es el tipo Que vive en el ático Wong quiere que le mantenga informado Sigo infiltrado Y quiero que siga pensando que soy su tipo Mientras sepas la diferencia Iré a la planta baja Tú vete arriba Si ves a Teco o a Billy Avísame Tienes que ver 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 ¿Cuánto te llevas? Qué bien, me gusta ese espeto de traje. Una tigre allá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno. Más de muertes. No he hecho más que empezar. ¿Quieres que Jerry sea el siguiente? Vamos al ático. ¡No hablemos! ¿Dónde está Jerry? Cerca. Me ha dicho que estás aquí por Billy y Teco. Tienes razón. Y que irás hasta el infierno a por ellas, ¿eso también es cierto? Bienvenido al infierno. Se le ha ayudado a los tigres. ¡Los si te llamas! ¡Pues una ayuda! ¡Vamos! ¡No se levanten! ¡No se levanten, güey. ¡No se levanten! ¡Puey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡No puede ser! Hola, Lucas, ¿cómo es das? Sí, moreno. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡El pitago es nuestro, madero! Me chupo una vaina de eso, seguro. ¡Suchos mierdas jugando, hermano! ¡Estaba lleno de mierda cuando llegué! ¡Suscríbete al canal! Mardi! ¡Suscríbete al canal! Te partiré la espalda como un parillo Estaba de la espalda como un parillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así ven ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 No tanto Vamos a la 100 ahí No lo voy a cantar No lo voy a cantar Uh 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 ¡Ahora no se trata de aficionados como los Golden Cain! ¡Suscríbete al canal! 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 Pfff. Es una cosita demasiado maldito. ¡Ah! ¡Corazón bobo! ¿Esto es lo mejor de la policía de Hong Kong? ¡Vamos a tomar Hong Kong, madero! ¡Hacia la idea! ¡Nos vemos! ¡No pensabas que tienes una pardilla! ¡Ay! ¡No veas que no! ¡No! ¡No pensabas que tienes una pala! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.